En la primera reunión formal que realiza el sindicato, la autoridad del gremio con el vicegobernador de la provincia. En esto estuvimos charlando de algunos acuerdos que ya habíamos pactado en este momento con el vicegobernador Carlos Peralta, que vamos a ver la posibilidad de implementarlo, primero analizarlo durante el mes de septiembre para que se vaya implementando en forma progresiva entre octubre o sea el último trimestre del año, que es aquella promesa que se realizó de la recategorización para el personal que había ingresado en el 2011, en julio del 2011, que estaría cumpliendo ya tres años, esto tratar de hacerlo en el mes de octubre, y ver cómo podemos darle una mano, cómo recategorizamos a aquellas personas que están a cinco o menos años de acceder a su beneficio provisional, lo que permitiría mejorar sustancialmente el porcentaje en los salarios cuando se retire. Otro de los temas que estuvimos charlando, ver cómo podemos canalizar un mejor funcionamiento dentro del ámbito de la legislatura con la mejor utilización del recurso humano, tratar de hacer algunos cambios que creemos que se hacen necesarios, porque no estaban cumpliendo la función como correspondía en algunos funcionarios intermedios, cosa que el vicegobernador coincide con nosotros, él ya ha tomado decisión en algún sector, se hablaron de otros sectores más, y bueno, será cuestión de tiempo para que esto se vaya implementando en forma progresiva. Y en el tema de salarios, como habíamos hablado, vamos a esperar a octubre, cobrar el porcentaje que teníamos acordado, y en función de esto, ver cómo se va desarrollando el costo de vida en el país, y si es necesario realizar algún ajuste en función de lo que hoy se está dando en la provincia, que son las reaperturas, las paritarias para algunos sectores, cómo lo podemos implementar en el ámbito de la legislatura para los últimos meses del año. ¿Alguna otra cuestión que en estos momentos esté siendo preocupación de algunos empleados legislativos, los que no han sido renovados en sus contratos, algo de eso se ha planteado? Sí, se planteó, fundamentalmente, el listado que salió de la baja a partir del 1 de septiembre, el sindicato tuvo conocimiento el día viernes de esto, nosotros le planteamos la necesidad de que aquellas personas que tengan puntajes inferiores a 25 puntos, que no son salarios sustanciales dentro del ámbito de la legislatura, y que tengan un trabajo específico, pero que no se superponga con el trabajo que tiene un planta permanente. Nosotros a esas personas vamos a tratar de que se les contenga laboralmente, porque es nuestra obligación, pero también tenemos trabajadores que estaban jornalizados con menos de 30 días o menos de 40 días, con salarios que superaban tranquilamente entre los 35 o 40 puntos, y para un planta permanente, para llegar a este puntaje, lo mínimo que tiene es tener 20, 25 años de antigüedad, y no 40 días. Bueno, nosotros en esto no vamos a hacer un planteo de permanencia o de seguimiento, que si el presidente o el gobernador considera que hay algún trabajador que es necesario que siga trabajando, que ingrese con los puntajes como ingresamos nosotros en este momento.